¡Suscríbete al canal! 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 al español nos va a ir como ni al dedo si queremos jugarlo ahora mismo. Y ahora vamos al sistema de combate, a la jugabilidad, que ahí es donde también intentaron innovar y ahí tengo que decir que personalmente a mí sí me gustó aunque cuenta también con muchos detractores. El punto es el punto más debatido y es que intentaron inventar un nuevo sistema de juego y lo hicieron pero lleva varias horas de juego entenderlo o quizás demasiadas. Tenemos una única baza que es el hecho de poder hacer un entrenamiento, una pequeña formación con Radius, creo que era el nombre del maestro que nos explica cómo jugar, pero si eres torpe como yo, que en su momento no di con él directamente lo que os decía, no es un juego que vaya tan encauzado pues me lo salté y tuve que aprender por mí mismo cómo funcionaba el sistema de combate. Resumiendo brevemente y sin entrar demasiado en el tema de magias que es también bastante complejo el nivel de ataques normales se gestiona mediante un porcentaje de acierto. Este porcentaje de acierto, como estáis viendo en la pantalla lo que hace es que te va a elegir entre 1, 2 y 3, la fuerza con la que queremos golpear eso es lo que también en los puntos de vitalidad que nos va a consumir y el porcentaje que vemos a la derecha de esto es el porcentaje de acierto que tenemos. ¿Cómo funciona? Pues por ejemplo, si Serge tiene 7 puntos de vitalidad, podemos hacer dos ataques de 3 y uno de 1 por ejemplo, y funciona de la siguiente manera cuando ejecutamos un ataque de 3, por ejemplo es un ataque muy fuerte pero con pocas probabilidades de impactar si empezamos por el bajo, por ejemplo por el 1, gastamos pocos puntos de vitalidad, pero tiene mucho porcentaje de acierto. Esto hace que podamos durante nuestro mismo turno cuando está atacando Serge, seguir atacando y si impactamos nos sube el porcentaje, es decir, si iniciamos por ejemplo con 90% en el ataque de nivel 1, el flojo, impacta pues la siguiente puede ser que tengamos 92, 93, 94, esto ya depende de la situación, el nivel y demás. Entonces eso introduce una estrategia nueva que tenemos pues los puntos de vitalidad para gastar y elegimos con qué fuerza y probabilidad queremos golpear. Aparte de eso, cuando gastamos la vitalidad, el resto de personajes entran en acción y es cuando ellos impactan nos hacen subir a nosotros, recuperar nuestra vitalidad, nuestros puntos de ataque. Eso está chulo porque genera una especie de sinergia entre jugadores que está guay y no era tan patente en los juegos RPGs hasta el momento. Las magias siguen un poco esta misma estela, tenemos un nivel del elemento magia con varias casillas que forman hasta 5 niveles y podemos seleccionar los elementos donde queremos colocarlos de esos 5 niveles. Se introduce también un nivel como de power up, en el que mediante bonus o malus podemos colocar un elemento que fuera de nivel 3 en nivel 2 o nivel 4 pudiendo potenciarlo o debilitarlo. Y además de eso, pues aparecen también los colores de los elementos que como de costumbre simbolizan pues la vulnerabilidad o debilidad ante ellos. Esto nos muestra en los enemigos a qué elementos pertenecen y siempre con sus contrarios pues podemos hacerles más daño. El tipo si es azul estilo agua, pues con el de fuego rojo son contraparte y son más vulnerables. Es un sistema de combate bastante complejo e innovador y sobre todo diferente de lo que habíamos visto actualmente ajeno a lo que era Kono Trigger y a mí eso personalmente me gustó. Me parece un sistema muy chulo por lo que os digo introducir nuevas técnicas más sinergia entre el grupo y yo creo que es fácil de enganchar y de hecho se vio algo parecido también en Xenogears. A nivel de combate os recomiendo darle un punto una prueba porque es bastante bastante curioso. Vamos ya por último a la parte gráfica. Es un juego que es bastante bastante resultón es un resolutivo 3D como ya más elaborado como los de la época final de PlayStation 1. Esta última jornada pues ya tenían más control y lo hacían pues merecer bastante más. Destacan especialmente sus escenarios que como también ponían la carátula pues son enormes son muy detallados muchos localizados en parajes así naturales ¿no? Zonas de costa y demás que también ayudan a lucir muy bien especialmente para la época y te da un punto pues así de inmensidad. Yo diría que sin miedo equivocarme es quizás de los puntos más altos gráficamente que hemos visto en un JRPG de esta generación de 32 bits. Así que... El primer resumen de Chrono Cross como os decía la secuela de Chrono Trigger pero nada más me voy a enseñarlo antes la secuela de Chrono Trigger esto es una auténtica delicia para mí es mi JRPG favorito me repito y es precisamente lo que hace este juego un poquito cogerlo con pinzas ¿no? Esto no es un juego para todos los públicos así como Chrono Trigger pues si alguien tuviera que iniciarse los JRPG se lo recomendaría sin duda es fresco es guiado la trama es excelente aquí es más duro más lento hay que ir con más cuidado un sistema de combate es también más complejo que requiere requiere dedicación y horas el precio que lo he conseguido en Vinted en abril de 2022 ha sido 25 euros completo como habéis visto en la vista desde arriba así que cualquiera que quiera hacerse con la colección lo animo a hacerlo sabed que hay también una traducción que es muy importante porque como os digo aquí las respuestas y la trama la vamos a tener que ir guiando nosotros con lo que perdernos aunque controlemos el inglés perdernos algún pequeño detalle nos puede costar la partida y nada más familia gracias por verme espero que os haya gustado y os invito a mirar a Twitch lo querré probar ahí al menos en mi Playstation directamente a ver como son esas primeras horas tan toscas y a ver que nos ofrece y nada si os ha gustado también pues os animo a suscribiros al canal y ponerme en los comentarios lo que opináis de Chrono Cross o Chrono Trigger y sobre todo a esto darle todo el amor que podáis si lo habéis jugado dejad lo que estáis haciendo para darle venga familia un saludo hasta el próximo vídeo ¡Gracias!